Queremos hacer la entrega de este pequeño aporte de la Federación. Sabemos que las necesidades son amplias y bastantes acá en el Centro COVID. Si bien nosotros tenemos una campaña, tenemos un médico que está haciendo consultas casa por casa, pero también hemos visto la necesidad que tiene acá el Centro Centinela y hemos traído este pequeño aporte y aprovechando la oportunidad también para pedirle a todas las personas que sigan colaborando con esta campaña que hemos desarrollado en la Federación para poder seguir llegando a más gente. La necesidad de la gente es demasiado, estamos viendo la cantidad de gente que hay ahí esperando por pruebas, por ser atendidos, por medicamentos. Entonces esperamos que este pequeño aporte sirva de algo y pueda paliar en algo las necesidades de nuestra gente, querido doctor. Agradecer a la Federación de Ganaderos por el aporte que están realizando el Centro Centinela para seguir atendiendo a gente de escasos recursos, a gente que lo necesita. Necesitamos el apoyo de la gente de buen corazón, empresas, venianas y todos, que puedan seguir apoyando a esta noble causa que estamos haciendo los médicos aquí. Se hace atención médica gratuita, sin cobro, se saca radiografía, se hace tratamiento médico. Si hay muestras viales, también se toma la muestra. ¿Qué decirle a la población que aquí se da diagnóstico en base a procedimientos, a rayos X y laboratorios?